Hoy en día estamos presenciando, no cabe duda, una guerra que es mucho más amplia que solamente quitarle un pequeño territorio a un país vecino. Estamos presenciando una guerra que ha llevado básicamente a destrucción ya de muchas partes de Ucrania. Dentro de esta complejidad y como corresponsables de la política exterior tenemos en los principios constitucionales de la autodeterminación de los pueblos, la no intervención, la solución pacífica de controversias, la proscripción de la amenaza y el uso de la fuerza en las relaciones internacionales, la igualdad jurídica de los estados y la lucha por la paz, una guía irrefutable para orientar nuestras acciones en eventos tan delicados como el que se vive.